¿Qué va a montar ese cuajo? Que el jinete se ha marchado Están de luto en los llanos Una torre han derrumbado Antes de estar tras las rejas Él prefirió los balazos Así recibes la muerte Si te venció fue por suerte Sin que te pase la vida Los años solo envejecen Pero morir en la raya Hace tu muerte decente Y hace su alma con tangío Ya por fin están unidos No se agüiten mis amigos Que pronto estarán conmigo Javier ya viene la tuya De acá arriba yo te cuido Y están de luto los llanos Ahí le va viejón Si no respete la vida Mucho menos a la muerte Y lo mucho se hace nada Todo fuera lo que importaba Si vieron que a la calaca Me le pelea carcajada Muchos contarán historias Quedarán muchas memorias Pues el hombre ya es leyenda Con su sombrero y las botas Con su medalla en el pecho Y fajada su pistola ¿Dónde quedará clavado? Aquel cuchillo afilado ¿Cuántas balas no salieron? De su pueblo adiamantado ¿Quién fue el que jaló al castillo? Pa' despedir al ondeado Ya le llegará su hora Porque el tiempo no perdona Agradezco a mi familia Aquí en esta despedida Desde mayo y ese día Torres sobran aquí arriba